Hola amigos, un saludo, bienvenidos a la presentación y pruebas de campo de este portófono o walkie UV5RA Plus de la casa Baofen. Antes de comenzar, advertiros que estéis al corriente de las normas que rigen vuestro país acerca del uso de estos dispositivos. En España, por ejemplo, es necesario estar en posesión de la licencia de radioaficionado para poder operar con ellos. Bien, este walkie está hecho de un plástico de gran resistencia a los impactos, se os puede caer de una altura considerable sin que sufra el menor daño. Tiene una antena vivanda UHF-VHF que es intercambiable con otros productos de la casa Baofen como el más popular V5R. Básicamente son el mismo walkie, lo único que varía es su aspecto externo, veis que le han añadido algunas piezas cromadas. El walkie tiene una pila de 1800 mAh y un cargador que no he traído ya que estoy en el campo. La batería es bastante buena, la he probado y dura tres días sin ninguna pega. Tenemos aquí el botón de encendido y nos muestra las dos frecuencias que monitoriza. Este botón CAL es una alarma, cosas de los chinos y aparte nos permite oír la radio para estar al corriente de las noticias. Tenemos aquí el botón PTT para emitir y abajo uno que pone MONI que enciende la lucecita, una emergencia o lo que sea. Le damos otra vez y se pone en modo estrobo. Y poco más. Ahora el experto en comunicaciones del comando entresierras, Rafa, va a hacer algunas pruebas. Y en cuanto anochezca haremos una ruta nocturna. Y vamos a enfrentar a nuestro Baofen con un walkie normal y corriente, PMR. A ver qué ocurre. Vamos en esta ocasión a intentar hacer un contacto vía radio con un colega que tenemos en Antequera. Son unos 40 kilómetros de línea recta. Estamos trabajando con una antena de bases magnéticas, portátil. Y un equipo con sobre 20 vatios, 15-20 vatios. Vamos a intentarlo a ver si contactamos con él. Buenos días, EcoAlpha 7, RomeoAlpha. EcoAlpha 7, RomeoAlpha. La EcoAlpha 7, Juliet, Uniform X-Ray, ¿qué te llama? EA7, J-U-X, ¿qué te llama? EA7, R-A, ¿me reciben? Ok, EcoAlpha 7, Juliet, Uniform X-Ray. EcoAlpha 7, adelante, Rafael. Buenos días, José. Estoy aquí grabando un vídeo con un compañero de este contacto. Estamos haciendo una prueba de comunicaciones aquí en el campo. Y quería que me reportaran un control por ahí, de señal y radio, de cómo te llego. Mis condiciones son una Yaes UFT 212 con sobre 20 vatios, una batería portátil y una antena de base magnética. Para la banda de 144 MHz. ¿Cómo me recibes por ahí, José? Adelante, EA7, RA y EA7, JU-X. Vale, estupendo, me gafas. EcoAlpha 7, JU-X y EcoAlpha 7, no me gafas. Saludos por ahí también al compañero. ¿Qué tal, chico? Muy bien, señal no te sale por aquí nada, pero un radio 5 muy clarito. Te lo sigo perfectamente. Yo estoy con la 857 FT de Yaesu, una antena vertical ahí y banda, para las bandas de 2 metros y 70 centímetros. Y aproximadamente me parece que estoy con 30 y tanto de batio a lo mismo. Pues él es EcoAlpha 7, JU-X y EcoAlpha 7, RA. Ok, EcoAlpha 7, RA y EcoAlpha 7, JU-X. Recibido perfectamente por aquí. Muchas gracias por el control y ha sido un placer saludarte por aquí. Permanecemos por aquí a la escucha para los siguientes controles. Un saludo, José. Es EcoAlpha 7, RA y EcoAlpha 7, JU-X. Vale, la gafas, estupendo. Yo quedo por aquí con el V. Un saludo, EcoAlpha 7, JU-X y EcoAlpha 7, RA. Hasta luego. Vale, hasta luego. Me recibe por aquí con el portátil. Hola, EcoAlpha 7, RA, me recibe por aquí con el portátil. Negativo, no me recibe, ¿no? No, me va a decir que escucha a ver, pero es mi imaginación. Vaya, no, no te recibo. ¿Por qué tal? ¿Puedo preparar otro V.O.F.E.M.? Bien, ahora te recibo con el V.O.F.E.M.? ¿Cómo es eso? Ahora te estaba recibiendo con el V.O.F.E.M., José. Bueno, ¿tú a mí sí lo has recibido? Claro, supongo que sí, pero yo no, claro. Estás con 5W, dice, y... Pero el A7, estamos también un poquito separados, ¿eh? José, A7, RA, A7, J.U.X. Si no hubiera la antena de móvil, pues, podría ser. A7, RA, voy a cambiar la antena a la otra un poquito más larga del V.O.F.E.M. Ok, también, también, vamos a probar primero con la antena larga. Vamos a probar con una antena con un poco más ganancia para el V.O.F.E.M. Y a continuación vamos a probar con la antena de móvil. Que aunque no sea su frecuencia, vamos a probar a ver si no lo recibe. Hola, José, ¿me recibes por aquí, A7, RA? Te estoy llamando, José, ¿no me escuchas? Sí, pero muy bajito, muy bajito. Hola, ¿y A7, RA y A7, J.U.X., me recibes? No, casi que no, te escucho muy bajo y casi que no. No, prueba con un móvil, con la antena del móvil, a ver. Venga, voy a llamarte con la antena móvil. Ha mejorado un poco, pero no es suficiente. Aquí. 40 kilómetros, ¿no? Sí, línea recta, 5 vatios. Vamos a probar con un adaptador y vamos a conectar la antena que tenemos puesta aquí. Que aunque no es de su banda, nos va a dar un poco más de ganancia. Hola, José, A7, RA, A7, J.U.X., ¿me recibes? Sí, soy bajito, pero ahora por lo menos te he terminado, ¿qué te entiendo? ¿Y QSL? Bien, QSL, estoy con la antena móvil, pero la antena móvil que tengo es de 144. Pero vamos, que si me escuchas, pues ha mejorado bastante con respecto a la otra antena del portátil. ¿QSL? No, no es QSL, nada. Me presta un punto de trabajo escuchar. Tal vez me lo repites. Él va a estar al lado de movilar y te escucha a lo que estaba hablando. Pero entonces ya se te coge. Y cosas que no, QSL, eco A7, J.U.X. Y A7, RA. QSL, yo te recibo perfectamente. Señal de 4 y radio 4 también. Y ya te digo que estoy con la antena móvil para 2 metros. Por eso me recibirá un poco mal. Sí, escucho antena móvil, pero creo que me diga las características que puedo ver, pero eso no me diga a recibir. Bien, recibido QSL, le paso a la otra banda. Gracias, A7, RA y A7, J.U.X. Bueno, hay algo más de comunicación, pero todavía no lo es suficiente. La antena que estamos utilizando no es para la banda de... Esta de aquí, ¿no? No es para la banda que estábamos utilizando. Acabamos. Algo ha mejorado, ¿no? Algo ha mejorado. Ten en cuenta que son 5 vatios y muchos kilómetros de por media. Y aquí tenemos también un poco de vegetación que nos dificulta un poco el... Pero bueno, algo ha mejorado. Bueno, en este caso vamos a intentar hacer otra prueba de comunicación en la banda de 2 metros, en un repetidor de radioaficionado que está ubicado en Córdoba. Creo que está en Córdoba capital. Con lo cual, desde aquí a Córdoba, aproximadamente, habrá sobre 130-140 kilómetros. Y nos va a devolver la señal hasta un colega radioaficionado que está ubicado en Antequera. Vamos a intentar usar el repetidor para comunicarnos con él a ver si tenemos suerte. Vamos a hacer la llamada a ver si está por aquí. Vamos a ver. Sí, hola, buenos días. Ecolfa 7 RA, Ecolfa 7 RA, Ecolfa 7 J. Uegi, ¿qué te llama? Ecolfa 7 RA, Ecolfa 7 J. Uegi, ¿qué te llama? ¿Estás por aquí, José? Bien, Ecolfa 7 RA, por aquí te recibo alto y claro, bastante bien por aquí de señal y de radio. Incluso en el portátil también recibo, pero no llego a pinchar el repetidor. Este me comentaba que estaba situado en Córdoba, ¿no? Según mis datos, estoy dando por ahí por Colva, QSL, Ecolfa 7 RA. Yo le he puesto aquí el reverb y te escucho, con el reverb te escucho un poquito menos de señal, pero en mismo horario o casi un puntito mejor en directo. Bien, QSL, Ecolfa 7 J. Uegi, Ecolfa 7 RA. Bien, QSL, Ecolfa 7 RA, Ecolfa 7 J. Uegi, gracias por el contacto y el reporte de la comunicación. Voy a cambiar de antena y voy a intentar conectar con el portátil con el Baofen, a ver si, aunque sea con la antena más grande o con la antena móvil, podemos pinchar el repetidor. Ecolfa 7 RA y Ecolfa 7 J. Uegi. Bueno, vamos a realizar la misma prueba con el portátil Baofen, en la banda de 2 metros, utilizando la antena de bases magnéticas. Vamos a intentar lo mismo, contactar con un colega, que estaba situado en Antequera, sobre 40 kilómetros de línea recta entre nosotros dos, pero vamos a hablar a través de un repetidor que está ubicado en Córdoba. O sea, la señal irá a Córdoba, sobre 120, 130 kilómetros, 140, y volverá hacia Antequera. ¿Ok? Vamos a hacer la llamada a ver si está por aquí. E-A7 RA, E-A7 RA, E-A7 JV que te llama. ¿Estás por aquí? Bien. La salida del estudio llega entrecortado, no llega bien. Bien, José, A7 RA. Estoy transmitiendo con el portátil y la antena de base magnética. ¿Me recibes por aquí o no? No, 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 no te recibo. Vamos a ver, a ver si lo digo. El de este ciclo no es, pero luego no se te escucha. En breve te he escuchado, voy bajito, pero te he escuchado. Ok, José, A7 RA. He cambiado la antena de ubicación. A ver si me recibe ahora. Cambio. Bien, José, A7 RA y A7 JV. Es que estamos aquí un poco apantallados con los pinos y he tenido que mover de ubicación la antena. Pero yo te recibo señal bastante buena. Señal de 3, 4 y un radio prácticamente 5. Te recibo muy bien, muy bien por aquí. Estoy con el portátil BAUFEN y con la antena de base magnética. A7 RA y A7 JV. Vale, ahora me reporta si eso merece idea a mí o la salida del EPE. Ahora me dice cuál de las dos. Yo ahora te he probado a ti cuando en este último comentario y al cambiar la antena de sitio ya en EPE ya no te escucho. Pues ahí creo que estás hablando pero no te escucho. Te molesto demasiado. Y sin embargo sí que han mejorado condiciones con el EPE. QSL. Ok, QSL A7 RA. Yo te recibo bastante, bastante bien. Ya te digo, señal de... La señal muy bajita. Bueno, bajita. Señal de 3 aproximadamente y un radio prácticamente de 5. Te recibo yo a ti la salida del EPE. En directo no porque no puedo cambiar esto a reverse. Es un poco complejo. ¿Me ha recibido A7 RA? Sí, espera. Que es que te decía que como tú lo puedes cambiar voy a cambiar. Yo voy a... Quiero hablarte yo en directo. Un momentito. Venga, Rafa. Estoy ahí y ahora estoy en reverse. ¿Me recibe ya todo o no? Afirmativo. Yo te recibo. En reverse te recibo peor pero te recibo. Vale, vale. Era por hacer algo la prueba he dicho. Estupendo. Pues sí, por aquí a... Por el EPE sí que te voy escuchando bien. Claro, señal de repetidor que aquí me llegué a TOTE. Y un radio 4 o 5. Te voy escuchando bastante. QSL E4 A7 J-WX E4 A7 LA. Bien, QSL. Muchas gracias por las pruebas. A José, A7 RA y A7 J-WX. Luego estamos en contacto por aquí. Gracias. Vale. Ah, no sé si habrá escuchado antes, Rafa, pero ha dicho por el EPE que no lo habrá escuchado. Ok, URE, Córdoba. Escúchale. Bien, muchas gracias. No, no lo había escuchado y muchas gracias por la aclaración. URE, Córdoba. Venga, por aquí estoy yo. Hasta ahora. Ok, hasta ahora. Bueno, pues con la antena de base magnética mejora bastante la comunicación. Bueno, nos vamos de ruta nocturna y vamos a probar el Baofeng frente a un PMR normal. Bueno, el resultado es obvio. Es medio vatio frente a 5 vatios. Pero vamos a intentar ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues voy a poner un marcador en el sitio en el que estamos ahora mismo, que es la base. Y conforme nos vayamos alejando, vamos a intentar comunicar con los que se quedan aquí. Haremos pruebas a 300 metros, a 500, así sucesivamente, hasta que perdamos la comunicación con el PMR. Vale, vamos a hacer la primera prueba. Estamos a 306 metros de la base. Probando PMR 300 metros, ¿me recibes? Te recibo perfectamente. Vale. Ahora con el Baofeng. Probando Baofeng 300 metros, ¿me recibes? Te recibo perfectamente. Vale. Vamos a hacer la prueba de los 500 metros. Por ahora no hay muchos obstáculos. Probando PMR 500 metros, ¿me recibes? Probando Baofeng 500 metros, ¿me recibes? Perfecto. ¿Habéis escuchado del PMR? Sí, te he contestado por el PMR. Nosotros no lo hemos oído. Te vuelvo a intentar comunicar, ¿vale? Ok. Probando PMR 500 metros, ¿me recibes? Te recibo. Ahora. Ok, ahora te oigo. Prueba de un kilómetro, sin ningún obstáculo, hasta la base, no hay ninguna cota ni nada. Empezamos con el PMR. Probando PMR un kilómetro. Oh, ya se empieza a ver mal. ¿Me oyes? Probando PMR un kilómetro. Se lo ha ido un poco lejos, ¿ya? Vamos a probar con los Baofeng. Probando Baofeng un kilómetro. Se recibe 9 de 10. Cambio. Te recibo perfecto. Bueno, ya empezamos a ver que a partir de un kilómetro, sin ningún obstáculo, el PMR empieza a tener problemas de comunicación. Prueba del kilómetro y medio. Probando PMR kilómetro y medio. ¿Me recibes? Probando PMR kilómetro y medio. ¿Me recibes? Probando PMR kilómetro y medio. ¿Me recibes? Clase. Solo escuchamos forzadora. Cambio. Solo escuchamos forzadora. Probando Baofeng. Kilómetro y medio. ¿Me recibes? 10 de 10. Cambio. Bueno, pues yo creo que la diferencia es clara. El PMR sin ningún obstáculo. Tiene un alcance de kilómetro y medio. Y el Baofeng, pues bueno, podemos pegarnos la noche andando y seguir comunicando con claridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.